Chicos, tengo una información muy importante, así que usted tiene que tomar nota, porque con la llegada del verano llegan también las vacaciones de los niños, la playa, la piscina, el sol en grandes cantidades hacen parte del programa de este caluroso mes y por eso hoy en Trendeando tenemos a un invitado muy especial que nos va a ayudar con todo esto Él es el Dr. Pedro del Castillo para hablar sobre cómo debemos cuidar a nuestros hijos en estas temporadas calurosas ¿Cómo estás? Bienvenido Placer de estar aquí de nuevo en el programa Pues fíjate, tenemos que estar pendiente de muchas cosas, alimentación, seguridad, el sitio donde los dejamos lo que se llaman los Summer Camp, y eso es importante saberlo, porque ahí tenemos los trastornos por calor Calambres, insolación y golpe de calor Entonces podemos empezar Y pues las apagaciones faciales, ¿no? Muchas cosas ¿Podemos empezar? Perdón No Por ejemplo, yo soy madre y yo siempre creo que un Summer Camp sería lo ideal, ¿no? Para dejar a los niños en estas vacaciones Porque eso es tú que los Summer Camp hay que tener mucho más cuidado Hay que tener cuidado de estos tipos de Summer Camp Los que están a la sombra y los que están al sol Los que están al sol, yo le pido siempre a los padres que primero conozcan a las personas encargadas de eso ¿Qué horario van a salir los niños en la actividad diaria? ¿Qué ropa hay que llevarle? ¿Qué actividad van a utilizar? ¿Qué tiempo van a estar bajo del sol? ¿Cuáles son las actividades fuera y dentro del sol? ¿Por qué? Porque puede producir muchas consecuencias Saber si esas personas que llevan el Summer Camp Saben las consecuencias que deriva el sol La temperatura que hay ¿Cuáles serían esas consecuencias por el uso del sol? Los trastornos de calor Los calambres se resuelven rápido Es cuando el niño no está bien hidratado Empieza a decirte mamá o a la persona del camping Me duele los bracitos, las piernas, no puedo caminar ¿Qué tornaguitas? Normal Ok Luego pasamos a la insolación Tenemos que tener cuidado del niño Da síntomas de deshidratación Da síntomas de que el niño está decaído, fatigado Mami no quiere Se lo dice a la persona que lo cuida Se sienta Pues hay que sacarlo Ponerle ropito holgada De colores A la sombra Darle líquido Ponerlo a comer Y se va a recuperar Pero no llegar nunca al golpe de calor Porque ahí la temperatura pasa a los 41 grados centígrados Y puede haber hasta daño cerebral Así que mucho cuidado cuando los llevan a un Summer Camp Que tengan las medidas Y que el personal conozca estas consecuencias Si no las conoce, van a dejar al libre juego de los niños Y las consecuencias las van a dar Bueno, que también nos pasaba Bueno, cuando yo estudiaba en el colegio Uno que estudió conmigo Cuando yo estaba pequeña, tenía 7, 8 años Un niño venía de jugar fútbol Y obviamente en el colegio no se dieron cuenta Que el niño estaba tan sudado, bajo el sol Que cuando entró al salón de clase Le dio una parálisis facial por el choque térmico Hay cambios de temperatura Además hay niños que soportan más que otros Entonces hasta cierto punto también Como estás diciendo es muy importante saber Que estamos dejando a nuestros hijos No solamente eso, volvemos a la pregunta Siempre hay que hacer un chequeo médico antes Un chequeo pediátrico antes Porque hay que ver si el niño tiene problemas respiratorios Problemas músculos, esqueléticos, gastrointestinales Recordemos que el verano también tiene los problemas de las diarreas Los vómitos Ah, mira, no sabía de eso ¿Cómo tratamos las quemaduras en un niño? Cuando un niño nos viene insolado Se nos quedó en la piscina mucho tiempo Se nos quedó en la playa mucho tiempo ¿Cómo podemos tratar esas quemaduras? Ok, primero vamos a evitarlas Ok Siempre tenemos que tomar en cuenta el protector solar Aquí viene la disyuntiva Menores de 6 meses Mayores de 6 meses Según la Academia Americana de Pediatría No se debe de usar bloqueadores solares en menores de 6 meses Ah, ok Pero nosotros vamos con niños a la playa Menores de 6 meses ¿Qué es lo que se recomienda? Con filtro solar físico Que son los que tienen minerales ¿Y hay algún número específico de filtro? Mayor de 30 30 o más Los minerales no importan Los llaman amplia pantalla Amplia pantalla Y eso es lo que hay que comprar para menores de 6 meses Igual para mayores de 6 meses ¿Y cada cuánto hay que echárselo? Ok, se recomienda cada 2 horas Hay que tener cuidado en lo que llaman waterproof Y lo que llaman water resistant Los water resistant se ponen Protegen 2 baños de 20 minutos Los waterproof protegen 4 baños de 20 minutos Ok, claro Ideal para que sea fácil para mamá y papá Conclusión Cada 2 horas le ponemos protector y vamos Bueno, y cuando estén insolados Porque yo he oído y también a veces le he comprado De esas cremitas que son como de aloe vera ¿Qué medicamento o qué crema en específico? Cremas hidratantes, aloe vera súper bueno ¿Verdad? Pero ya creada el niño con la quemadura Lo ideal es ponerle cremas medicadas Todas tienen aloe vera Pero son cremas medicadas típicas para la insolación Ponerle ropita de color Que cuando pasen la mano a través de la ropa No se vea la mano Esas son las que protegen los rayos UV Ah, mira, qué importante Ok, si tú pasas, metes la mano dentro de la camisita del bebé o del niño Y ves tu mano, se transparenta Eso no sirve Entonces tiene que ser que no se transparente Eso le va a proteger Y las camisetas que uno compra para la playa Que son manga larga Esas en teoría deberían ser las que tienen que usar Porque hay los que son como protector Claro, se utilizan Eso lo protegen los rayos UV Pero también tenemos que tener cuidado que empiecen a sudar Ok Sudan mucho Botan lo que se llama minerales Agua Y vienen los problemas de insolación Y de golpes de calor Oye, doctor Yo creo que hay otro de los problemas Aparte del sol De nuestros hijos durante el verano Otro de los problemas en el que no queremos entrar Es las gripas Las famosas gripas en el verano No quieres tener a tu hijo con gripa En el verano metido en la casa ¿Cómo prevenimos? Porque sabemos que siempre están En el agua Normalmente las gripas son más de invierno En verano es poco Por lo menos en los motivos de consulta Son pocos los que llegan por moco y tos Por supuesto, evitar el cambio brusco de temperatura Lo que habías expuesto Verá que llegan de la playa sudando Y los meten en el mall En el aire acondicionado O entra a la casa de aire acondicionado El cambio brusco de temperatura Inclusive puede producir Laringotraqueitis Que es la tos de perro Y eso es típico en los niños Durante el verano Hacen el cambio de temperatura Y vienen con tos Pero es una tos de perro Pero normalmente los catarros Que son virales En verano pues pasa Un poquito por debajo de la mesa Hay que tomar en cuenta Son diarrea y vómitos Y la principal causa es Tragan agua De piscina, de playa No hay alimentos frescos Verduras, frutas Tienen que ser de la temporada Y ver la cadena de frío Nos llevamos una cava Los alimentos No guardamos la cadena de frío Se lo damos al niño En la noche tiene diarrea O al día siguiente tiene agua ¿Cómo hacemos con la hidratación? ¿Cómo sabemos cada cuánto tiempo? Porque claro El niño se va a jugar Y nosotros estamos pendientes Y hasta que él no se canse Que ya llegue jadeando El niño no toma agua En ningún momento ¿Cada cuánto tiempo Hay que darle agua? Lo ideal es cada dos horas Ofrecerle líquidos Sumos Jugos El Pedialite Cualquiera de estos productos Que tiene composición Hidroelectrolítica correcta Pero en ningún momento Dejarlo largo tiempo Ni expuesto al sol Diferente que esté expuesto A la sombra No necesitas tanto tiempo Hidratarlo Y siempre conservar Un horario de alimento Porque en el alimento Está la hidratación En el verano Acostumbramos a que Desayunan tarde Casi en la almuerza Y cenan de broma Ajá O sea Ese es el esquema Y la merienda Dispersa Entonces el ideal Es mantener Tanto un horario de comida Como un horario de sueño Y eso va a evitar Las complicaciones Bueno y en esa temporada Sabemos que Los mosquitos El zika La plaga ¿Cómo hacemos Para protegerlos? Ok Hay dos tipos De repelentes El repelente Que va al cuerpo Y el repelente Que va en la ropa Ah Dios El repelente Que va en la ropa Es importante Más nosotros Los venezolanos Que tenemos bastante zika Pero el de la ropa Contiene permetrina Y eso lo venden En cualquier parte Simplemente leer Que tiene permetrina Y dice Solamente utilizar En la ropa Lo pones spray Antes de ponérselo Y eso repele El mosquito El zancudo Ah mira Que hay unos mosquitos Que son del tamaño Que de verdad Y también Hay unos que mezclan La protección solar Con la protección Contra las picadas Insectos Si la protección solar Es mayor de 30 Funciona Ok Entonces No evitamos tanta crema Pues el niño Hace fastidio Y la mamá también Ay si Además que no se dejan Echar crema Algo de estar Echando cremero Total ¿Algún protector Que sea natural? Los físicos Los de filtro físico Que son de minerales Son naturales Ok La diferencia Es que el químico Hace reacción en la piel Para que reboten Todos los rayos Los rayos UVA y UVB En cambio Los físicos No lo absorben Los tiran De una vez para arriba Por eso es que Al no haber reacción química No hay reacción alérgica O por lo menos Es mucho menor De allí que se utilicen En menores de 6 meses Ah mira Eso está muy bueno Para los niños Que son alérgicos A este tipo de pomadas O a todo lo que sea crema Factores Filtro físico Perfecto Ya ustedes lo saben Allá en casita Factor filtro físico Muchísimas gracias Al doctor Pedro del Castillo Por habernos acompañado hoy Y darnos Un gran placer